Solo para ti Por todo aquello que me diste y que te di Lo mejor de mi vida lo hago solo para ti Solo para ti Que sabes como soy Lo poco que yo tengo, te lo doy Solo para ti Que me has tratado como nadie Cuidando con cariño cada detalle Por todo aquello que me diste y que te di Lo mejor de mi vida lo hago solo para ti Si tú supieras cuánto pintas en mi vida No tendrías más salida que vivirla junto a mí Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío En tu mundo y en el mí Aún se puede ser feliz Y por eso solo canto para ti Solo para ti Solo para ti Directo al corazón Te mando este mes y he hecho cambio Solo para ti Solo para ti Que me das fuerte cada día Borrando mi total melancolía Por todo aquello que me diste y que te di Lo mejor de mi vida lo hago solo para ti Si tú supieras cuánto pintas en mi vida No tendrías más salida Que vivirla junto a mí Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío En tu mundo y en el mí Aún se puede ser feliz Y por eso solo canto Si supieras cuánto pintas en mi vida No tendrías más salida Que vivirla junto a mí Eres la fuerza que me empuja hasta el vacío En tu mundo y en el mí Aún se puede ser feliz Y por eso solo canto para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Gracias por ver el video.